Bien, señores, seguimos hablando de la cumbre. Fíjense que no hemos señalado nada negativo, ni es nuestra intención de hablar sobre algún tema de carácter negativo de la cumbre, porque queremos aprovechar lo positivo, fundamentalmente lo positivo. Todo lo que pudo ocurrir y ocurrió en términos negativos, lo dejamos para otro tipo de programa. Hemos hablado del medio ambiente, hemos hablado de los derechos digitales, y hemos hablado de la seguridad alimentaria. Hay un tema que es esos cuatro puntos de cumplirlo con sus derivaciones. No necesitamos absolutamente nada más. Ahí está resumido todo. Ahí está resumida la democracia, ahí está resumida la educación, ahí está resumida la alimentación, ahí está resumido el derecho a la propiedad, en fin, está resumido todo en esos cuatro puntos que se discutieron en el marco de la conferencia cumbre, donde vinieron una gran parte de los países de la zona, otros no pudieron venir por X razones, compromiso, y otros no vinieron porque entendieron que iban a ser agredidos. Oiganlo bien, esa es una parte ya de sentido común. Algunos mandatarios se abstuvieron de venir a la cumbre para evitar agresiones que realmente no corresponden, sobre todo cuando se trata de una invitación de un Estado a los demás Estados con el fin de confraternizar y de hacer lo que estaba previsto. Cuando hablo de agresión, no me refiero pura y simplemente agresión contra la vida y todo, cualquier tipo de agresión verbal, maltrato, etcétera. Porque de hecho ocurrió algunos ciudadanos de otros lugares entendiendo que el hecho de la democracia les permite un sinnúmero de cosas, pues intentaron e hicieron en complicidad con otros ignorantes de la situación protocolar de estos eventos y en fin, se colaron algunos. Pero lo dejamos ahí. Porque el tema que nos toca ahora mismo, que es el cuarto tema, de acuerdo al orden que estableció Sentido Común, tenemos el tema financiero, el tema financiero e internacional. Señores, el tema financiero internacional ha ahorcado el desarrollo de Latinoamérica, ha cercenado el desarrollo de Latinoamérica, ha tenido a través del sistema financiero que pagar con creces, intereses y deudas que realmente son, además de leoninas, criminales. Entonces, la cumbre tocó entre sus cuatro puntos importantes es el financiamiento internacional. Ese financiamiento que hunde a los países en grandes deudas y que lo lleva a ser dependiente casi obligatorio por esos compromisos. A ser serviles, a decir, señor, sí, señor, dígame, ordéneme para cumplir. Y se trató, estaba agendado en esa cumbre. ¿De qué se trata? De la capacidad de los participantes que puedan discernir y decir esto es injusto. Vamos a luchar por un marco de justicia que nos permita convivir y desarrollarnos desde el punto de vista financiero. ¿Y por qué tenemos que coger aceptar los reglamentos financieros de instituciones económicas que no pertenecen en lo absoluto al hemisferio hispanoamericano? ¿Por qué tenemos que aceptar esas imposiciones? Pues, sencillamente, porque dependemos económica, política y culturalmente de esas naciones que nos obligan de manera leonina. Pero no tenemos abogados. Si la República Dominicana comete el error de aceptar un orden financiero, no tenemos abogados para defendernos. porque lo que podríamos tener muchas veces manejan otros intereses, pero si se crea una reglamentación ideada y diseñada por los habitantes de la comunidad hispanoamericana, entonces, podría haber otra modalidad. Podría haber una modalidad de análisis para llevar a los países a poder discutir de manera justa la carga financiera. y entre ellos los boicots que hacen los grandes monopolios o los oligopolios o las sanciones que imponen de manera unilateral contra países por no responder a determinados lineamientos de carácter político, culturales, etcétera. Ah, es muy bueno decir, yo no te vendo y ahora puñete, pero después que ese país fue sometido a acumular riquezas para ese que ahora le dice, yo no te vendo o se terminó tu contrato. Entonces, calculen ustedes y quítenle el té a Uruguay y Argentina para hablar del hemisferio. Hay otros países que podríamos referirlo con relación al té, pero como estamos hablando de Hispanoamérica, yo sencillamente le digo, vaya, pronuncie en un discurso la eliminación del té en Uruguay, o en Argentina. Quítenle el mate. Entonces, podríamos decir por qué es tan importante el tema de el financiamiento internacional. nacional. Hay un país, pero como yo no quiero contaminar nuestro comentario, le voy a decir, hay un país que ideó su sistema financiero solidario y ese país creó un fondo que anda por una suma elevada para prestarle a sus compañeros a sus regionales, co-regionales, suma para desarrollo determinado, sin intereses, sin intereses, entiéndase bien que si necesitamos, si fuéramos miembros de esa comunidad y necesitamos construir el ferrocarril, los países de nuestra comunidad estudian el proyecto y pueden prestarnos los recursos necesarios sin intereses. Ah, pero eso le duele a mucho, eso no se acepta, inmediatamente eso tiene una reacción que se va fuera de la comunidad. Usted no le puede prestar a Luis y a Marlon un millón de pesos porque inventan con ese millón de pesos y nos crean una competencia. Eso es sencillamente explicado, ahí está explicado todo. ¿Por qué se restringe el progreso, el desarrollo de los países latinoamericanos? Porque es una necesidad de mantenerlo pobre, porque si lo mantienen pobre siempre van a ser peones y siempre lo vamos a utilizar como querramos hasta mandarlo a las guerras ajenas que no tienen que ver reclutar latinoamericanos para mandarlo a pelear a África o a Asia donde le convenga al imperio que maneja el valor económico financiero. Entonces señores abramos los ojos por eso ahora mismo estamos tan asustados con el tema del derecata y su impacto sobre el arroz el arroz para la República Dominicana o para Cuba es como el mate el té en Uruguay y en Argentina. entonces cuando usted quiera quitar el castigar a un pueblo quítele a Cuba el tabaco y el ron o la cerveza lo que sea o quite a la República Dominicana el arroz o también a Cuba que no se lo han quitado pero lo han maltratado y lo han llevado a la voluntad los dueños del hemisferio occidental manejan a su antojo los dueños de los de las grandes navieras dicen yo no te voy a transportar tu producto a tal destino y no te lo transporta y te puñite entonces en ese orden financiero internacional corresponde a los países que no tienen grandes recursos pero uniendo esos recursos son poderosos hoy que organización financiera del mundo podría decir nosotros te vamos a fuñir no 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 si hay una política clara definida entre los países hispanoparlantes con hablamos incluso hasta de su propia moneda porque no sería necesario cuando no nos impongan las restricciones que nos imponen por manejar su moneda entonces señores y estamos hablando del imperio para que no se confundan los ignorantes y confundan a los otros de que es un discurso contra los Estados Unidos el imperio no es una consecuencia exclusiva de los Estados Unidos los Estados Unidos son empleados del imperio componente empleados con derechos del imperio administrador del imperio por mandato pero el imperio financiero del mundo lo componen varios países donde tienen incluso puñido a los propios Estados Unidos el país que más deuda tiene los Estados Unidos por eso lo tienen en su mano pero al mismo tiempo los Estados Unidos financieramente y en otro sentido maneja manipula la economía del mundo o parte de la economía del mundo porque ha ido perdiendo pero seguirá perdiendo en la medida que estos países regionales se agrupan y crean un sentido diferente en el orden financiero en el orden comercial en el marketing internacional ahí estamos planteados y por eso los Estados Unidos Inglaterra Canadá que no tienen que ver nada con la cumbre iberoamericana en lo absoluto no tienen que ver nada pero infiltraron a sus oyentes donde llegan allí disfrazados de periodistas de asesores y de todo eso observadores entonces van a la cumbre sacan sus conclusiones y comienzan a influir posteriormente para que los puntos acordados o no se den o se mediaticen entonces si los pueblos afectados en este caso no abren los ojos siguen durmiendo mientras los demás seguirán creciendo y crecerán sobre el cadáver moral práctico de estos países que no saben defender su soberanía estos países que firman todos los documentos que se le presentan en los tratados internacionales para después estar apurado como es nuestro caso con el arroz y la amenaza del derecata nada más como yo particularmente no soy un enfermo con el consumo de arroz dejo tranquilo a ustedes los que comen mucho arroz para que manejen su situación y busquen sus arroceros que lo que lo asesoren y no le hagan caso a la situación pero lo que sí es importante que en los puntos que hemos tratado los cuatro puntos estos de la cumbre que acaba de ocurrir que son cuatro puntos puntuales que se han planteado y ustedes tienen la responsabilidad de darle seguimiento ojalá que en este caso podamos de una u otra manera ayudar a que los gobiernos cada uno de esos gobiernos entiendan que el problema no se trata de un país sino de un criterio de carácter internacional que le compete a todos los países intervenir y defender lo que consideren es ahí donde está la soberanía la soberanía no está poniendo un policía y registrando gente en la calle mucho menos la soberanía está cuando somos capaces de defender nuestros intereses a través del derecho internacional a través de nuestra constitución entonces si hablamos de soberanía mientras tanto no hay tiempo para más estos muchachos están locos por irse y yo también mañana estaremos de nuevo con ustedes en sentido común con temas como el que hemos tratado en el día de hoy hasta entonces de nuevo en el día de hoy Gracias por ver el video.